Vamos a jugar muchachos, vamos a jugar al friquezo Voy a revelar el código de escuadra en el chat de mi canal de Kill Hoy vamos a hacer 200 kills 200 kills en escuadra con suscriptores Ya no voy a jugar solo Me eché una partita en solo, ¿ok? Hablando claro Primero en solo a ver qué pasa Primero en solo Me voy a echar una partita en solo a ver qué pasa A ver qué sucede No, parceiro, yo siento que me iba a parar muy duro De verdad Buenas noches, ¿no me perdí la variedad? No Uy, parce, purgatorio, mano, qué chimba purgatorio Esta partida me la gano por el respeto a la veteranía De que la gente entienda de que yo soy un puto veterano Y que este mapa es lo mío, pa Vamos a ir para el lobby Es sencillo, pana, de verdad Es sencillo, y lo más probable es que el hijo de puta vuelva a quedar acá Muy para el techo Vamos a poner este efecto por si lo veo Es hijo de puta Pero no se vio por ningún lado, mano No se vio por ningún lado ese hijo de puta, parce Ahora me va a disparar en el aire ¡Hijo de puta! ¡Perro hijo de la gana! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me voy a concentrar, me voy a concentrar, gente Me voy a concentrar y lo voy a ganar Ey, ¿yo por qué me metí a esta mierda? Ah, no, sí, sí, está bien Bueno, hasta así ¿Cuántas kills me dice, gente? Dos kills, ¿no? ¿Cuántas kills me dice? Dos kills, ¿no? Bueno, yo pensaba Uy, parce Mira, pica antiguo, mano Uy, mano Mira, pica antiguo, huevón Ay, parce Ahí estaba, pica antiguo, mano Pero vámonos para el pick nuevo Y vamos a pararnos durísima ya Ok Manejar la tranquilidad ¡Parse! Ando muy pot, mano ¿Qué está sucediendo con mi? Calmao, calmao, calmao No, ando, ando pot Pero no sé por qué, mano No sé por qué Sí, me siento pro ¿Qué, mamada? Ando, pero me siento pro Sí me entienden ¿Saben por qué no estoy ganando? Es porque no me ha tocado purgatorio, gente La partida que me tengo que ganar Es en purgatorio No hay otra, no hay otra, no hay otra Ok Ahí cesando plomo Muerto a esta puta Esta mierda Vamos a ganar todas Todas las partidas, pa Hijo de la gran puta Que quiera allá arriba Hijo de la gran puta Que quiera allá arriba Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Parce, hoy me estoy Uy, uy Uy, mano Pero dónde me disparó Esa mierda, parce Matamos a esa gran puta Bueno, nos estamos parando duro, gente La verdad Yo les dije a ustedes Bueno, que me voy a parar re duro Hoy vamos a hacer 200 kills con suscriptores Así que párense en duro, pues Pero bueno, este mapa Este mapa no me gusta pa ni chimba La verdad No me gusta pa ni chimba Pero vamos a ver qué sucede Bueno, salimos con kills Puta vida de mierda Esa icueputa rata estaba allá arriba Mano, como es posible Y está haciendo equipo Mira, que asco estos mapas, parce Yo pero les digo, gente Que estos mapas son una gran puta mierda Mano Estos mapas nomás sirven pa que estos Matías ratas de mierda Emparejen y hagan equipo Y jueguen en equipo Y no sé, mano Y hagan de Uy, madre, yo por qué me estreso tanto Con este juego, parce Esa es una excelente pregunta Bueno, vamos a pararnos re duro, muchachos Vamos a pararnos re duro Purgatorio, mano Purgatorio, parce Solo Brasilia El que no caiga El que me paro No caiga en Brasilia Es una mierda ¿Listo? Parce que chimba purgatorio, mano Me encanta purgatorio Que chimba un purgatorio Pero jugando con los parceros, parce Yo la verdad estoy muy triste, mano De verdad Yo estoy muy triste, parce Porque a mí ya no hay Ninguno de mis parceros Quiero jugar conmigo ya Uy, ya me ha quedado con un atro Buen, parce Qué miedo Está potente este candeleo, papi Qué hue puta bot Qué hue puta bot Qué hue puta bot Uy, qué hue puta bot, parce Eso, dañeme el hielo Ay, parce Ese otro hijo de puta ¿Dónde salió, mano? Pero es que si ven, gente Yo qué suerte tengo ahí Me espaldeé a un perro Hijo de la gran puta Me espaldeé a un hijo de puta 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 Una prostita Barata Y me cae uno Al techo, parce Me deja uno de vida Y me cae uno del techo Lo mato Y me termina matando El otro Es la triga Puta manco Que me espaldeó O sea, yo quiero jugar bien Pero es que el Strain Night Pin Está potente Y lo peor de todo Es que con estos audífonos Que uso últimamente Estos de cable No me dan un sonido estéreo Juegan, escuadra, gorda Calmaos, gente Que me quiero jugar una partida Yo la verdad, gente Es que yo gano A volver a jugar con mis amigos, parce Pero ellos no quieren Volver a jugar conmigo, parce Ellos no sé, mano Bueno, me voy a parar re duro, mano Me voy a parar re duro, parce Se los juro que me voy a parar re duro, mano No hay excusa, parce Me voy a ir activado Me voy a ir activado, mano Al que vea Le voy a rusher y lo voy a matar Al que vea Le voy a rusher y lo voy a matar Me voy a ir activado Esta partida me la gano, gente Esto se va a poner bueno Uy, esta marcarilla Dice la verdad Era jugada ¿Cómo que Erick García? ¿Cómo que Erick García? No entiendo ¿Eso por qué me dio loot? ¿Por qué Erick García Me dio loot? Uy, no puedo creer Que ese marcarilla Me haya matado así, parce Con una Con una N-94, parce Ese marcarilla Me mató, ¿en serio? Ey, pero yo te estoy impresionado ¿Cómo que Erick García? ¿Cómo que Erick García? Ay, no Pero por qué me disparan así, mano ¿Por qué me disparan así? Si estoy No, pero dejen caer Uy, mano El estrenaping que me hacen aquí Es horrible, parce De verdad ¿Y esto para qué sirve acá? Esto me va a dar loot ¿Y qué hago acá? ¿Elimina a los enemigos? Sí, sí Me dicen sí, 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 sí Ok ¡Ay! Tengo un casco al 20, parce Y caí por acá en la mierda Ok Pues bueno, no está tan mal Uy, pega duro esta grosa, parce Pega duro esta malparilla De verdad que sí Bueno, por acá tenemos gente Una parida chucha de mierda Le voy a tirar una pokebola ¿Quién es este pokemon? Bombastars Papi, pa' que recuerde Quien es el pokebolero Papi Pa' que están usando Esas habilidades de mierda ¿Quién es este pokemon? Bueno, esta partida Me la tengo que ganar Aunque llevo poquitas kills La verdad Llevo poquitas kills ¿Yo por qué estoy jugando El defecto? Uy, parce Echale Ese casco al 4 me gusta, bro Ese casco al 4 está potente De verdad Y viene otro por atrás Ese marica paquete Le transportó por fuera de zona Uy, parce Cuántos cabezones Le vamos a pegar Uff Me gusta esta grosa Me gusta mucho esta grosa Pega duro Bueno, nomás quedan Dos personas con vida Vamos Yo les dije, pa' Yo les dije que iba a ganar Una partidita Yo les dije Tranquilos Que el talento no se pierde Parce El talento no se pierde Mano, estamos pegando Yo les dije que íbamos a pegar Bueno, 11 killsitas Más 11 kills Ahora sí vamos a empezar A jugar con suscriptores Ahora sí Ey, bro, salúdame Nobelía Serrano Saluditos Nobelía Serrano No es un troleo No, la verdad No me suena Sinceramente no me suena No me suena No me suena a troleito No me suena Pensé, pensé O sí No, no, no No es troleo No es troleo Pensé que era troleo Para darse la verdad Pensé Pensé Bueno Oye, oye Oye, oye Bueno, ya saben Si ganamos la partida No desarmo la escuadra Pero sí Por casualidad Perdemos Jugamos con otra escuadra Y así sucesivamente Bueno, vamos para Brasilia Mano Ganoso De que si emparejaron Caigan en Brasilia Parce Ganoso De que caigan en Brasilia Parce Nadie cayó acá arriba, ¿no? Nos cayeron atrás Cayeron atrás Vamos de cabeza Vamos de cabeza Uy, uy, uy Suyo Suyo Si, si Ahí parece Ahí Es uno Puta madre Ay, parce ¿A dónde me dieron? De atrás Cubierto, cubierto Cubierto, cubierto Vengan, ayuden Viene por frente Viene por frente Buenísima Uy, bien Ay, se metió Se metió Ve, huevo Disparale No, vamos para No, vamos para Arcel Ahí está Santiago Entra Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Buena 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 Uf Uf Uy, para Se cante Lo ven Brasilia Mano Me encanta Brasilia Parce Lo mataron Lo mataron Lo mataron Queda 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 Sube Sube No No Vamos a Lajar tu Parasí Pa Ayude Manito Disparale Disparale Pone hielo Pone hielo Pone hielo Uy, no es Tien Vaya 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 Corra 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 Corre 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 Eso Marica Es que Mano Yo me estoy parando Re duro Mano Ya me volví a caer Yo voy un paco Otra vez Para ese mierdero A mi A mi A mi A mi A mi A otra Osea Otra Cs A mi Sé paciente Santiago Muy suave Ahí me lo veo Buenísima Acá Tanto Dito Me va a C Buenísima 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 Puta Madre Puta Madre Ese Hijo Puta Donde me dio Parce No Mano Eso Maricas Que hueon Por que juegan Tan raro Mano Se paciente No Es que Se paciente Pa Eso Maricas Están Guardando Todos Separados Mano Andá 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 Parame Para Hacer lo real Parame Pues Tener la tienda Ahí al lado Pone hielos Ay no No Se ve Se ve ¿Cuántas kills Sumamos 5 6 7 8 Killcitas No Parce A este paso No vamos a llegar A las 200 kills Jamás Vamos a ver Quienes ingresan Ahí Ok Vamos a ver Si estos maricas Se paran duro Bueno Vamos a ver Bueno Vamos para Clotower Vamos para Clotower Vamos para Clotower Variar No y una escuara Va a caer Primero que nosotros Ey activa el micrófono Párense duro Pues activa el micrófono Hablen Hablen Comuníquense Ganó su un arma buena acá Ay no puede ser No puede ser Que este hijo de puta Agarró arma Dame esa arma Dame esa arma Mano Las balas Dame un botiquín Mano Tienes algo Para curar Uy Parse Alguien con pepos Cubierto 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 acá Cubierto acá Manito Mano Son que lanzaron Parse Ven Ven ¿Dónde está el socio Mano? Por el parcelo ¿Por qué se fue? No Estos suscriptores Son una mierda Mano Que hijo de puta Es más bots Parse Esto maricas Porque demoran Como foggis Parse Uno parándose Duro 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 Vaya pa factory Vaya pa factory Pare allá Santidios No Mano Que gente tan privy Parse No No Que suscriptores Más bots Mano A lo bien No es por nada Pero que suscriptores Más bots Parse Vea Cero de año 51 Y cero cero Uy Parse Ese marica ¿Por qué no se quedó en la casa? Ese marica ¿Por qué se fue? El clopto Hermano Ese marica hubiera estado conmigo Ahí hubiera puesto Y me hubiera parado Y yo no sé Qué fue lo que me lanzaron Cuando me mataron Gente Ustedes vieron lo que me lanzaron Parse Eso qué mierda es Eso qué mierda era Gente Eso qué mierda era Parse Eso qué me lanzaron Huevón ¿Por qué no se quedó en la casa? No 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 No